Muchas gracias por acompañarnos a todos nuestros fieles televidentes que están a esta hora con nosotros 3 y 11 minutos de la tarde de hoy 15 de abril donde vamos a hacer dos sorteos que les prometimos en nuestro postre. El primero para disfrutar de la feria Días de Novia que se realiza este fin de semana en Plaza Mayor y para el cual se inscribieron estas 8 personas y entre ellas vamos a entregar entonces dos pases dobles, procedemos a poner aquí el número 2 para que se vayan acompañados este fin de semana y disfrutar de esta feria, lo sorteamos para que ustedes vean que se hace de manera automática y transparente, lo hace el computador y aquí aparecerán entonces los resultados. Las personas que ganan entonces son Tatiana Taborda Ruiz con el Twitter, el hashtag arroba Tatitaborda y también Jonathan Londoño arroba Jonatan Londo. Repito entonces Tatiana Taborda Ruiz arroba Tatitaborda y Jonathan Londoño arroba Jonatan Londo. Estas personas se pueden ir con un acompañante y disfrutar de esta feria en Plaza Mayor Días de Novia. Y ahora vamos a hacer nuestro segundo sorteo de la tarde para las personas que van a ir a disfrutar en el Café Concert Hollywood de un espectáculo de tango con la agrupación Apuro Tango. Vamos entonces con la lista de participantes, vamos a pegarla en este costado, ahí la pueden ver ustedes, personas que se inscribieron a través de nuestro Twitter y vamos a entregar para ellos cuatro invitaciones dobles, cuatro invitaciones entonces para que vayan y disfruten de un concierto, un espectáculo de tango muy bonito. Sorteamos y aquí automáticamente nos aparecen los resultados. Olivia González arroba Oli González 16, Natalia Cazafus arroba Nati S Stetic, Andrés Rivera arroba Andrés Rivera 23 y Ángeles 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 arroba Ángeles Rosita 01. Voy a repetirlos entonces por el nombre para que lo tengan claro. Olivia González, Natalia Cazafus, Andrés Rivera y Ángeles Ángeles han sido entonces los ganadores de este sorteo. Esto queda en La Milla de Oro, Café Concert Hollywood, para que vayan y disfruten esta noche, recuerden que es esta noche a las 7 y que deben venir por sus invitaciones. Aquí habrá 13 Noticias en Laureles Circular, tercera número 7372. Nosotros nos pondremos en contacto con ustedes a través de Twitter. Buena tarde para todos. Gracias. 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 Gracias.